Mi nombre es Rodríguez Sebastián, trabajo en el Ciclo Básico Común de la Universidad de Buenos Aires desde 1990. Mis orígenes son del sector gráfico, trabajo en la imprenta del CBC y soy el Delegado General de la Comisión Gremial Interna del Ciclo Básico Común que representamos a los trabajadores no docentes. Yo llego con temprana edad al Ciclo Básico Común, llego con 16 años a trabajar acá en el carácter de, como si fuera un aprendiz, en lo que es el nomenclador del estatuto no docente la categoría era de aprendiz, ahí ingreso a trabajar en la imprenta o sea, con un marco de ebullición en la década de los 90 donde había muchas luchas por las políticas neoliberales hacia el sector que golpeaban tanto a la educación con lo que ha significado grandes luchas desde el sector nuestro, reivindicando la educación pública, gratuita, laica y de ingreso irrestricto. He trabajado en la imprenta en un proyecto que hubo acá, que era la oficina de publicaciones, donde los docentes publicaban, valga la redundancia, sus proyectos de investigación, sus materiales de estudio para los alumnos y la imprenta es como que estaba en pleno auge en esa época en el CBC, trabajábamos con 20 compañeros en ese entonces. Fue una linda experiencia, un lindo trabajo, la verdad que se ha construido una gran familia dentro de la imprenta, con muchas anécdotas con los trabajadores y realmente ha sido un momento muy lindo y muy particular para mi paso personal por acá, por la institución. Después con el devenir de los años, el proyecto por cuestiones políticas se disolvió, ya es como que yo tenía algún rasgo, algunas características de poder trabajar en lo que me gustaba, que era el tema social, estar vinculando con la gente, era el que en la imprenta a mí me enviaban a hablar con autoridades o si había algún conflicto yo hacía como una cuestión de mediador entre partes. Y recuerdo que allá por el año 1994, donde los responsables, los referentes sindicales de acá de este instituto, compañero Marcelo Estefano, compañero Ariel Santurio, el compañero Juan Bautista Maciel, la compañera Alejandra Díaz, que eran jóvenes también en esa época, tenían 20 años, 20 y pico de años también, me han venido a buscar a la imprenta para sumarme a esta causa, a militar, a poder trabajar dentro de una comisión gremial interna y ahí empecé a dar mis primeros pasos en lo que fue la vida sindical y en lo que es hoy en el ciclo básico común. Y mis principales desafíos eran el poder escuchar a los compañeros, el poder visibilizar los problemas que se suscitaban en ese contexto que ya te digo que fue contextos duros de mucha lucha, de muchas asambleas, de mucha toma de decisiones, de discusiones y tenías un rol de eso de ir oficina por oficina, hablar con cada uno, desde la contención hasta el aporte de ideas, desde llevar actividades adelante desde lo social, desde lo lúdico, desde los campeonatos que armábamos de fútbol con la participación de compañeros del ciclo básico que competían en el torneo de fútbol de nuestra asociación, de APUBA, campeonatos de trucos, salidas de pesca, la verdad que hemos hecho una construcción en el tema social muy linda, muy interesante, es como que nos unía a todos, nos hermanaba a esta gran familia. Y el momento más crítico fue en la década de los 90, década dura, década de postergación a nivel salarial, década de cortes, década de que había que mantener lo conquistado, nuestras reivindicaciones e ir por más, ese era nuestro norte, nuestro horizonte, era ir ahí. Nosotros los trabajadores del CBC, desde su creación, desde sus inicios, fuimos contratados, estábamos en un sistema de planta transitoria, con lo cual las políticas perversas del momento nos daban angustia, nos daba inestabilidad y en cualquier momento estaba latente el tema de despidos, también en el sector público. Y bueno, realmente que desde las bases trabajando espalda con espalda, empezamos a dar nuestros primeros pasos obteniendo la estabilidad laboral para obtener la planta de trabajadores que esté efectiva y que realmente pueda llegarse en el tiempo a seguir fortaleciendo, lo que era ni más ni menos que conservar la fuente de trabajo en esa época. Uno de mis mayores logros es haber sido el delegado general del ciclo básico común. Yo creo que me lo había puesto como un sueño, como un anhelo. Me acuerdo que con mis referentes lo charlaba y es como que no veía el momento de serlo, ¿no? Que para eso me he formado. Yo empecé a militar con los muchachos en el año 94, que es cuando los dirigentes, los delegados generales de aquí que pasaron a lo largo de la historia en el CBC, empiezan a hacer conducción del sindicato también, ¿no? Ahí es donde pone el ciclo básico común, tiene un rol preponderante, empieza a obtener a trabajar a través de la Secretaría de Prensa y compañeros que han sido delegados antes de mi llegada, empiezan a dar sus primeros pasos dentro de Apuba, ¿no? Y bueno, uno de los grandes logros, que fue también una lucha también, ¿no? Porque, a ver, ser delegado general implica mucha responsabilidad, es la competencia sana también con el otro, con aquel compañero o compañera que lo quiere ser también, ¿no? Y es como que uno, es como que uno lo llevaba adentro, ¿no? Lo lleva en la sangre. Esto, todos los días uno aprende y seguimos aprendiendo. Entonces, estoy en un camino, la verdad, un camino muy lindo, un camino donde me he sentido apoyado por mis referentes, que me he sentido apoyado por mis compañeros. Me han bofeteado cuando me han tenido que bofetear, porque a ver, errores cometemos todos, ¿no? No, en la vida, pero la verdad que eso fue uno de los mayores logros que he tenido. Lo he alcanzado, sigo en la conducción, sigo siendo el delegado general, ya voy por mi cuarto mandato consecutivo. Y la verdad que para mí es un honor representar a los trabajadores, porque, ya te vuelvo a repetir, a ver, yo estoy trabajando desde los 16 años y el ciclo básico común en mi vida significa muchísimo, igual que la Universidad de Buenos Aires. Uno lo enfrenta con la responsabilidad, uno no está acá por casualidad, sino que está acá porque nuestros compañeros nos ponen en este lugar, ¿no? Esto es un lugar de que hoy estás y mañana no estás. Y esta es la confianza que te dan tus compañeros, ¿no? La fuerza que para eso te eligen y uno lo toma de tal manera con la responsabilidad que requiere, con todos los 100 sabores que tiene esta actividad a gremiar, porque no todo es color de rosa, ¿no? A ver, nosotros siempre por lo general contamos las buenas y las malas también hay que contarlas. Hemos tenido épocas de no poder mantener algunas reivindicaciones, épocas difíciles, ¿no? Por el contexto que se vivía en la universidad. Pero bueno, en el año 2006 ahí empezamos a tener los trabajadores no docentes a nivel de toda la universidad y a nivel nacional la firma de nuestro primer convenio colectivo de trabajo, ¿no? Donde nos garantizaban nuestros derechos, también nuestras obligaciones, también. Donde se empieza a dibujar y a marcar lo que es la carrera administrativa del trabajador no docente con su estatuto, con su tipificador de funciones y por, sobre todo, por una recuperación salarial importantísima a lo largo de todos estos años, ¿no? La verdad, como te contaba, desde los años 90 de venir de esa postergación, de esas incertidumbres, haber logrado firmar en la historia nuestro primer convenio colectivo de trabajo, creo que hoy le da una tranquilidad a la familia no docente de estar cada día mejor. Si bien hay luchas que hay que seguir dando, hay que seguir dando luchas también. Nuestra lucha, nuestro anhelo mayor es ser también parte del gobierno universitario, no solo con voz, sino también con voto, también, tener la ciudadanía plena, ¿no? Tener igualdades de condiciones que los demás claustros y eso nuestro sindicato ha tenido un crecimiento y hasta ahora no lo ha logrado, pero está sentado donde tiene que estar, está sentado y bien representado. O sea, los trabajadores no docentes somos uno de los engranajes fundamentales para el desarrollo de esta universidad. Trabajadores no docentes somos los que abrimos la puerta de cada edificio, somos los que encendemos las luces de cada una de las aulas, somos los que recibimos a toda la comunidad universitaria prestando servicios públicos de calidad. Y bueno, y esto me llena a mí de satisfacción, de ganas, de compromiso, ¿no? De seguir luchando por eso, ¿no? De ir por más, de ampliar nuestros derechos también y que los trabajadores de toda la Universidad de Buenos Aires estén cada día mejor. Sí, claro, una de las reivindicaciones más fundamental es que uno siempre tiene que hacer historia, ¿no? Uno empieza a partir de hoy que si no hay una historia atrás y nuestros compañeros que han trabajado y han luchado durante muchos años que hoy aún se encuentran jubilados, una de nuestras banderas que sí es renunciable, ¿no? Sería el 82% móvil. Eso es uno de los anhelos que tenemos también y lo hablo desde mi edad, que lo vengo viviendo. Imaginate que yo, trabajando desde muy chico, he visto gente que ya hoy no está, que está jubilada. Y creo que ese es el legado que tenemos nosotros, esta generación que le toca conducir estos lugares de responsabilidades, de no renunciar a esa bandera, ¿no? Que es el 82% móvil. Yo creo que eso es una deuda pendiente que tenemos para todos los trabajadores. Sí, claro, anécdotas muchísimas. He tenido la posibilidad también de ser referente de juventud dentro de mi organización. He representado a mi sindicato en el plan internacional. Nuestro sindicato ha conformado una confederación que se llama La Contúa. La Contúa es una confederación de los trabajadores universitarios de las Américas, compuestas por 17 universidades de toda Latinoamérica. Y yo he sido responsable de políticas de juventud por mi sindicato en el Cono Sur. Y anécdotas de juventud, muchísimas, ¿no? Es donde uno también ahí se formó, donde uno aprendió a romper pánicos escénicos, ¿no? De hablar delante de gente, de cómo encarar una reunión, de cómo hablar delante de una asamblea, ¿no? No, hermosas, hermosas. Y anécdotas así concretas. Desde chicos, ¿no? A ver, jugábamos en la imprenta, venían y se jugaba al ajedrez también, se jugaba al truco también. En ese sentido era como conformar y hacer esa cosa de la familia, ¿no? De, bueno, acá estamos, acá están estos valores, los valores del compañerismo también, que realmente me traen recuerdos, pero gratos, gratos. Y en una oportunidad, yo soy arquero, atajaba para el equipo del CBC y recuerdo que estábamos previos a unos partidos de ahí, a ser un seleccionado. Entonces jugábamos esos partidos y me convocaban, ¿no?, para jugar. Yo me he escapado de la imprenta para ir a jugar. Y, bueno, cuando he vuelto, me he encontrado con la firma en la planilla de asistencia tachada mía. Y yo dije, ¿qué pasó? Acá me echan, ¿qué pasó? Bueno, la pasé un poquito mal ahí. Las autoridades me llamaban, ¿cómo te escapaste, Sebastián? ¿Qué trabajo? Y yo les decía, pero yo represento al CBC, yo soy arquero, vamos a competir, vamos a ganar algo para este CBC. Pero no, no, anécdotas como esa, buenísimas. Y más de un subsecretario en su momento me ha dicho, vos me hiciste la colimba, pero la colimba la vas a hacer con nosotros. Y no pudieron en ese sentido, porque ya de chico era bastante rebelde. Pero sí, sí, tengo las mejores anécdotas, anécdotas de familia también. He tenido la posibilidad de trabajar con mi abuelo también en la imprenta. La verdad que, sí, para mí, es más de la mitad de mi vida transcurrida acá en el ciclo básico. Desde Apuba, a través de la Secretaría de Capacitación y Cultura, hace muchos años, ya, no sé si debe ser nueve, diez años, se toma la decisión política de jerarquizar y capacitar a los trabajadores no docentes. El rol del empleador con el tema de la capacitación tiene que ir de la mano en la construcción con los sindicatos también. Y el sindicato se aventura y toma la decisión de crear esta tecnicatura, la Tecnicatura de Gestión y Administración de Universidades Públicas. Es una carrera de pregrado y lo que le da la posibilidad al trabajador de continuar con algunos de sus estudios que no ha terminado, estudios terciarios, ¿no? Y con una expectativa de llegar a hacerse una licenciatura también. Esto no es ni más ni menos que jerarquizar nuestra carrera universitaria. A ver, lo pueden hacer todos los cargos. Tiendese cualquier compañero que así lo entienda y lo siente y tenga las ganas y la voluntad de hacerlo. Lo puede llevar adelante. Pero esto es como tiende a llevar adelante procesos de transformación, ¿no? Desde el aporte, desde la capacitación, desde el conocimiento, aportarle también a la institución, ¿no? Como un valor de los trabajadores y trabajar mancomunadamente para los desafíos que se vienen en este siglo, ¿no? En el siglo de las comunicaciones y estar preparado para hacernos mejores como nosotros pensamos a nuestros trabajadores. A través de la capacitación también hemos nosotros visibilizado en nuestros trabajadores muchos que tenían los estudios medios incompletos. Y ahí fuimos también. El sindicato tomó un desafío para ese segmento de gente que por cuestiones de la vida, cuestiones de familia, no pudieron terminar sus estudios medios. Se creó a través de la Secretaría Académica, al igual que la Tecnicatura, la Secretaría Académica de la Universidad de Buenos Aires, el SAT, que el SAT es el secundario a distancia. Entonces, hoy estamos teniendo también trabajadores y también de toda la universidad y propiamente dichos del ciclo de base común terminando el secundario. Hemos impulsado a compañeros de los sectores de servicios generales, producción y mantenimiento a darles esta posibilidad. No solo en el área del secundario, sino con el área también de formaciones profesionales también, con convenios con otros sindicatos como el Suter, electricidad, plomería, carpintería. La verdad que nos hemos puesto a la capacitación como una de las cosas más importantes para poder promover y hacer crecer a nuestros trabajadores, no solo de una manera colectiva, sino en lo personal, para que ellos adquieran conocimientos y les sirva para su vida.